Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Nino Kuni 2 Como podéis ver a la derecha seguimos en la misión esta de salvar a Shanti Que está en peligro, dirigida al nido de los Wivens, vamos para allá De los Guivernos Allá en la toma de por culo Supongo que el nido de los Guivernos está en aquella dirección Parece Hombre, por donde apunta la señal del mapa tiene que ser o aquel nidaco de allá Aquel huevo gigante o la cosa esa como una zarpa Mal hecha Que no es una zarpa realmente Vamos a por este Así le veamos un poquito Somos nivel 19, que no está nada mal Que te pongas para acá A ver Ande vas tú Uh, que castellazo ha mandado, ¿no? Pues si lo quieres por las malas, será por las malas Y punto Y ya está Yo quería hacerlo por la buena Los verdes atacan, lo cual mola Por lo menos el nuevo parece ser Lo que no sé en base a qué Voy añadiendo gente al equipo Espero que Shanti esté bien No creo que le hayan hecho nada Sin ella no tienen con qué negociar Creo que ponía eso Entiendo que es por aquí, ¿no? Me recuerda un poco al 7 Al Final Fantasy, me refiero No era chibi cuando salías del mapa abierto Pero Pero se veía raro O por lo menos a mí me lo parecía ¡Eh! ¿Me atacas? ¡Terrellito, primo! Madre mía Vamos para allá Toma, por la espalda Por la espalda tendría que hacer más daño O debería Pues se acabó el combate, ¿no? O queda alguien más Mira los Los Qué fiesta llevan entre todos, colega Cómo mola A ver ¿Qué tenemos aquí? Nata Simple Pues vale No lo entiendo muy bien eso Pero vale A ver, ¿por dónde debería ir? A ver ¿Podemos mirar el mapa? Parece que es por aquí Cruzando por abajo Sí, parece que es por aquí, ¿eh? Sin Para no dar muchos rodeos Vamos, básicamente Pero si no, al final Sí, aquí ya hay gubernos Guberno nivel 12 Vale Sí, sí No se vea por ti Tranquilo, tú no sufras Se iba por ti Coño ¿Qué cambia de personaje? Guau ¿Y este ataque otro? Madre mía Están todos rotos los que yo no llevo Realmente O sea, cuando los llevo yo No hacen una mierda Están rotos cuando los lleva la máquina O sea, yo voy a dejar que juegue la máquina, macho Juega mejor que yo Pero mucho mejor y de lejos, ¿eh? Uh ¿Qué haces? Vale, no es que tengo el arma cargada a full Madre mía, no tengo ni que saltar A tomar viento a todo el mundo O sea, acabo el combate Voy a estar de aquí esperando a que se bajen ¿Qué de bichos tenemos por aquí abajo dando vueltas, no? Hay un huevo ¿Cuántos tengo de cada? Tengo un mogollón, ¿eh? Por aquí tiene que haber alguna manera de poner una setita esa como la que volábamos antes Porque ahí no puedo llegar O caer desde arriba, una de dos Estas son mis dos opciones Que sí, que sí, que sí, voy a por ti Algodón esponjoso ¡Gámbalo! Madre mía ¡A por él! A tomar viento ¿Dónde está el otro? No, no quedan Ah, sí, sí quedan ¡Me has dado! ¡Me has dado! Y te han matado Pues te lo mereces por haberme dado Mala persona Como vamos subiendo de nivel ahora tan relativamente rápido La verdad es que no merece mucho la pena al principio Parece curarse, ¿no? Ostras, un giberno de nivel 14, ¿eh? Esto ya es otra historia Vale, mira, lo curto, lo curto Lo he curtido Ni se la he esperado Que te mueras, hombre No moleste Ah, a tomar por seco Todo el mundo Eh, ¿cuál es la espada buena que tengo? Es la que llevo puesta, ¿no? Creo Creo que sí, vamos Pero solo parece que las armas activan las habilidades O sea, si es espada ignia Parece que se vuelve ignia Cuando llega al 100% de carga, ¿no? Alfangia aturdidor Espada niquilada de fuego Sí, correcto Alfangia ignia Esta es más fuerte Otorga el elemento fuego Y aumenta los puntos de vida recuperados ¿Recuperados por qué? ¿Cuando me curo? ¿O cómo está eso? Eso no lo entiendo muy bien A ver si hacemos la misióncilla esta, tío Tengo ganas de terminar esta parte Y morirá que Santi se uniera al equipo A modo de que pudiéramos tener gente de nuestro lado ya Los piratas ahí de nuestro lado Coño, me he metido yo solo donde no debía, ¿eh? Y esto por aquí ¿Ya está? Madre mía, estoy rotísimo Está rotísimo el pequeñajo Vámonos A ver Cosas que mirar No ¿Cómo vamos nosotros de vida? ¿Vamos a full? Lo único que va a jodido es Roland, ¿eh? Roland está tocado De cuando lo he llevado yo antes Que no me esperaba que cambiara de personaje Y me he dado de hostias contra él Madre mía, que te gobiernos, ¿no? ¡Eh! ¡Que no vayáis a por Roland! ¡Que me cago en tal, eh! ¡Que no vayáis a por Roland! ¡Os he dicho! ¿Qué parte no entendéis? ¡Qué rellento! No me di cuenta ni de los FIFOs que llevo Iba a decir Junimos De los Junimos que llevo No, de los FIFOs que llevo Coño ¡Eso de ahí! ¿Eh? Eso de ahí tiene que ser el nido ¡Vamos! Sí, hombre, la verdad Hombre, te lo pones arriba aquí Nido de Guivernos Es fácil saber para dónde tienes que ir Para que aquí nos van a aparecer aquí Guivernos Pero hasta en la sopa Nido de los Guivernos ¿Qué camino tan estrecho? Iba a decir que cambio, ¿sabes? Seguro que Shanti... Joder, ¿cómo estoy yo? ¿Y por qué leo antes de tiempo? Seguro que tienen a Shanti Escondida en algún rincón ¡Bien! Iván Te lo has currado Vale, tengo 3, 4, 3 No sé por qué suben o bajan La cantidad de... De estos amiguitos que tenemos Sí que sé que hay un máximo Que parece que es 4, ¿no? De cada tipo Sí, voy a aprovechar y guardamos Que ya llevamos un ratillo No vaya a ser que la me revienten la cabeza Y no tengamos punto de guardarlo Y tenga que tirar desde mucho más atrás Aunque no tiene pinta que sea ese tipo de juego, ¿eh? En el que te hace ir muy atrás Cuando la cagas Oh Ah, mira, podemos conseguir uno nuevo Dime que sí La voz de la tarda de Sanfofi ¿Qué quieres? A ver, ¿qué me apetece esta vez? Una nata utilizada en todas... Oh, la tengo, nata simple No Materiales de todo tipo necesarios Para cocinar recetas o fabricar piezas Yo creo que es esta, ¿no? Ha dicho una nata, ¿no? Me ha parecido leer Le has dado una nata simple A Sanfofi como ofrenda No hay nada como que alguien te comprenda Mil gracias por tan hermosa ofrenda No se me había parecido Uh, una oscurilla Ha salido un fofi de la estatua Gamberro nocturno Se ha unido a ti Satir El sátiro Va a ir con segundas Vale, pues ya llevamos cuatro Supongo que no podemos conseguir ya más O no podemos llevar más en el equipo, mejor dicho Vale, esto tiene pinta de vos Pero a la regua, ¿eh? Pero si está vacío Tanto silencio resulta sospechoso ¡Evan! ¡En el techo! Joder, si está llena Se estaban todos callados en silencio Rey Guiberno La catástrofe alada Venida del cielo Miserables ¿Qué hacer aquí? Pero ponte la lengua en su sitio, hijo mío No hables con la lengua en el lado ¡Hemos venido a rescatar a Shanti! ¡Cuá, cuá, cuá! Es un pato Así que venir a por la chica Vosotros no parecer piratas celestiales Este cañón pertenecerá a los Guibernos ¿Qué hacer intrusos como vosotros aquí? Marchar, marchar, marchar Antes no hablaban Antes solo peleaban No me decían mientras luchábamos ahí ¡Idiota! No pensaba en marcharnos sin ella Bien dicho, Evan Ole tú, Rola Además, este asunto también nos funciona a nosotros ¡Eso! Entonces vosotros morir aquí Oh, vale Vamos a arrasar con todos Porque de repente tengo cuatro de estos oscuros ¡Atacad! Esto es lo que yo quería ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Que me hostia! ¡Que quiero activar a esto! ¡A por él! Esta es que me lo tumba ¿Dónde vas? Flipao Que te reviento y punto Ven aquí Que te mueras, hombre Que la cámara no me ha puesto en buena posición Pero da igual Te reviento igual ¡Uf! Parece que lo hemos logrado Nada que no Le hemos dado la del pulpo Han oído con lo pen... Con el penacho entre las patas ¿Qué coño es un penacho? No tengo ni idea ¿Tendrán a Santi ahí al fondo? Espero que no esté herida Bien Vale ¡Uh! Un arma De fuego parece Túnica ligera anticensura ¿Anticensura? Es medio porno la túnica Moraría un huevo Ahí va Túnica ligera Anticensura Resistencia al veto Dinero recogido más Vamos a ponérsela A nuestro compi Porque así conseguimos más money Ya que lo llevamos siempre encima Vamos a ponerle la capa ligera Embatible a él Y llevo zapatos de cuero ¡Ah! Es verdad Resistencia al viento Mira que bien Se tocan ahí la ropa Y mira Nos hemos equipado ¡Que bien! Me encanta ¿Esto cómo se abre? A puñetazos ¿En serio? ¿Quién está tirando de la cuerda? Ah, yo toco la puerta Yo toco la puerta Y automáticamente Sin saber por qué Se abren unas correas Empiezan a tirar de eso Coño, la tienen ahí Amon Corta la cuerda ¿Por qué Amon? ¿Lo ha visto? Se le ha caído encima Él lo ha aplastado Míralo ¡Ja, ja, ja! Muy anime Ha quedado eso Y justo me encanta Que también ha sido muy anime El hecho de que la chica cae Justo a punto de versele algo Pero sin versele nada Que eso también es muy del anime Eres el niño de antes ¿Has venido a rescatarme? Sí Niño Pero si tenemos casi la misma edad Ja, ja Lo siento Comen Me llamo Evan Y yo soy Roland Evan, Roland Muchas gracias a los dos por venir No esperaba que fuese un chico tan temerario Bueno, y que casi tu padre me corta la cabeza Por lo demás estamos bien Mira que enviaros a los dos solos a buscarme Maldito viejo descerebrado Hemos hecho un trato con él Venir a rescatarte a cambio de darnos vía libre para cruzar el cañón Ya sabía yo que no me he equivocado Hombre, un poco sí Tu mirada se parece mucho a la del jefe Estaba seguro de que le ibas a caer bien Sí, pero casi nos pega Nos tira por el barranco para abajo Perdón Zora y yo no nos parecemos en nada Ya creo que sí Tu mirada Cruza todo el firmamento No te pongas coloso de mal Hasta más allá del horizonte Que este juego por lo que tengo entendido es para menores de 18 Y de 16 creo Bueno, es para todas las edades Mírala Los gibernos os mandan saludos Chicos, Santi ha vuelto Claro, pero no gracias a vosotros, eh Panda de gandulados ¿De verdad? No, de mentira ¿Qué me aspen? Ay, mira, qué tío más serio Jefe Buen diálogo Hay que ver la que has liado, Santi Encima le echa pacha a la bronca Lo siento, jefe No me jodas Evan, tal y como prometí Soy libre de cruzar el cañón Gracias, Zoran Bueno, pongamos rumbo al túmulo ¿Eh? ¿Qué acabas de decir? ¿Vais a ir al túmulo del de Arca? Claro que sí Eso es Se viene Dime que se viene Casi Pero ¿Qué se os ha perdido a vosotros allí? Evan va a sellar un pacto Con la deidad protectora Para convertirse en un rey Hecho y derecho Toma Estaba leyendo Y de repente le miré a la cara Y no he podido ni empezar a leerlo Así que ¿Quieres convertirte en rey? Mira qué cara Se le han abierto los ojos Y todo Tiene sentido Aunque he de admitir Que tiene más agallas De lo que parece a simple vista Dime que se viene ¿Os haré el favor de acompañaros? Sí Claro que sí Equipo de tres ¿Qué menos? ¿Quién mejor que yo Para guiaros por el cañón? ¿Te lo conoces? Mira el padre El padre No los tres además ¿Qué pintas tú en el túmulo? Jovencita Bueno Como tú dices siempre jefe Si quieres algo bien hecho Debes hacerlo tú mismo ¿Y qué tiene que ver? Así que déjame que te acompañe Evan Santi se ha unido a ti Ya no hay discusión Ya se ha unido a ti Y punto Pues me ha hecho ilusión Que se una Mi planeador está aparcado En la plaza Que hay más abajo Cuando estéis listos Venid a avisarme ¿Vale? Vamos a ver qué tienen para vender A ver si podemos comprar armas O algo A ver ¿Alguien vende algo? Ah que bueno Ir al túmulo del de Arca En serio Les mola jugarse el pescuezo A lo tonto Ok Uno de de acá Está en una isla ¿No? Yo me pierdo siempre Porque en el mar No hay con que leerse Pero si te pierdes Incluso que caminos A tu propia casa La última vez Tardaste una eternidad en volver Bien Eso fue un rollo Entre compañeros De tribu y eso Quiero comprar cosas No una giranzana Encontrada en el suelo Pero es que lo único Que me ofrecen es dormir Y yo no quiero dormir Y yo quiero comprar cosas Una lana tosca Tengo ganas de ver Para qué sirve todo este dropeo Ey Está aquí arriba Ah no coño Que es por aquí abajo Vamos a ver si por arriba Hay algo Pues no me fijan en el mapa Y por aquí puede ser Que haya algo O alguien que me venda algo Una renuez Un satén simple Menos mal que no me puedo caer Si no yo pliego Ocina ya varias veces Contra el suelo No me vende nadie nada Que sosos Cuando hay escaleras Cambia la animación Mola un puño Ese toquecito Vale Míralo Y cuando ya no hay Escaleras Ya es en línea recta Corriendo y tal Ah mira Allí hay alguien Que nos vende cosas Una muchacha Hola Tenda Bienvenida a mi tienda Me llamo Tenda Arsenal pirata Vengo a comprar A ver que tienes Lanza pura Mazo colosal Barita tosca Arco de cazador Mosquete No me interesa La verdad Arco de cazador 1914 Barita tosca Espérate que Igual tendría que fijarme Un momento En el equipo de la chica Porque se supone que exactamente Ya está en el equipo Puedo mirar su equipo Vale Ella usa lanza Ya decía yo Lanza pura 27 22 Y 12 Voy a comprarle algo De armamento 27 22 Y 12 29 Mazo colosal Esto para quien es Para ella también Vale Creo que Esto se lo puedo comprar ¿Quieres equipar la lanza? Sí Ahí está Vale La varita es para mí El mazo todavía no tiene dueño Y este Ah mira Si me aparece a la derecha Me cago en tal Está en menos Está en más Sí Compramos Sí Creo que se lo equipe Pues si es mejor Que la que tiene Pues que se lo equipe Lanza pura Es mejor que todas las que tiene De hecho Tiene más críticos Tiene más daño Tiene más de todo Alfange Solo mejora un poquito Lo del otro La anima de ángel Devuelve punto de vida En los aliados Inconscientes Chachi ¿Puedo venderte cosas? Madre mía Te voy a vender Toda la basura Que tengo por aquí Esto para ti ¿Hay algún botón Para vender Varios? Ah vale Esto Vale Vender todo Wow Nos forramos A ver ¿Qué más? Ordenar Por estadística Uno Por calidad Por realeza Por tipo Por nombre Por esto Por estadística Uno Y por estadística Dos Uff Cambian bastante Vamos a dejarla Por estadística Uno Vale Lleva esta Que es 26 Pero tenemos otra Que es más fuerte Pero Tiene menos críticos Y esta tiene más probabilidad De crítico Esta es mejor o peor Que la que tengo Esta es 1915 Y esta es 2121 O sea que esta es mucho más Valita Mágica de lucha 1821 Arco simple La pistola No la puedo vender Evidentemente Valita mágica Fuera Y arco simple A tomar viento Valita de Enbulón Calmante Vaya tela Si Vale Pues ya estaríamos Ala Un abruzo Hasta luego ¿Dónde estás Chiquilla? ¿Dónde tienes tu Pájaro? Que sí Que sí Hola ¿Qué pasa? ¿Qué? Con mi planeador Llegaremos al túmulo Del de Arca En un periquete ¿Qué? ¿Estás listo? Vamos directamente así No vamos a seguir Ir recorriendo Oye Van Tenis Un segundo ¿Has tenido En segundo lugar? No he querido Pararos Los pies Delante de todos Pero Muy pocos De los que han ido A ese túmulo Han vuelto Con Han vuelto Para contarlo Si le pasa algo A Shanti Te las verás conmigo Oye La parte en la que No volvemos Para contártelo ¿Cómo quieres Pegarme Vengarte de mí Si ya estoy muerto? Deje que Shanti En mis manos Uh Muchas responsabilidades Te estás tomando Demasiadas responsabilidades Te estás tomando Uh Como molan Los visillos Arrima Arrima Uh Como molan Los escenarios Tío Que bien están hechos Están muy chulos Por lo que tengo entendido El estudio Ghibli Está vinculado A este juego O sea que He oído por ahí Que el estudio Ghibli Ha hecho Ha estado en una gran parte De esto Y en eso podría ser Por lo que En los vídeos anteriores Les comenté Que los Los espíritus estos Se me simulaban Como los que salían En el Me acordaré En el La princesa Mononoke En el bosque Eran los espíritus Que había en el bosque El túmulo del de Arca Está allá arriba Esta escalera No se acaba nunca A ver Tiene un principio y un final Ya falta muy poco Ánimos chicos Vámonos para arriba Ahora no paran de ver combate Tras combate Sin ningún sentido ¿Alguien ha publicado algo En los comentarios? ¿Cómo? Yo quiero ver esos comentarios ¿Os gusta este Jabatrol? A que ha salido bien En la foto Me costó lo suyo Acercarme tanto Cuanto más los miras De peor humor Se ponen Como son una especie Con inteligencia limitada Luchan con arma Y armaduras robadas A humanos Ir con ojo A veces rondan Por el cañón Verpentino Lo podrías haber dicho antes ¿Sabes campeón? Menuda hazaña Pillarlo desde tan cerca Los jabatrols Imponen mucho Una elección Una elección Un tanto siniestra Retratos del mundo Mira por donde Acabamos de pasar Nosotros volando Dirijé esto Cuando visité Las colinas sinuosas Una tierra con rica Vegetación de sopla Una brisa agradable Recuerdo Lo divertido que fue Trazar el terreno Caracterizado por sus Formas de mesas En aquel momento No habría soñado jamás Que se produciría Un golpe de estado En Cascabel Que dibujo más bonito Es un dibujo Es muy realista Es sublime Anónimo El golpe de estado Ha sido una gran desgracia Pero me la sé Arreglado para escapar Del reino Ahora no sé qué hacer Ni siquiera sé dónde estoy Me he perdido Me encontrará Me contratará Alguien en alguna parte Hay que encontrar a ese tío Igual puede unirse Nos al equipo Memorias de un novelista Bellos paisajes Los buñuelos de Neth También son una delicia Mientras vagaba Sin rumbo fijo Ha ocurrido una desgracia En Cascabel Mi tierra natal No me queda alternativa Que continuar Mi periplo Por el mundo Bien Quiero llevar a Shanti Bueno no puedo usarla Voy a usarla ¿Qué habilidades tiene por cierto? Habilidades Desvalijar La especialidad de los piratas Robar más efectivo Cuanto más cuidado tengas ¿Qué cojones? Y lanza eléctrica No sé Tiene unas habilidades muy raras Esta muchacha Anillo de puntería Collar no te puedo dejar ninguno Hija mía Todavía no tengo para ti Vale pues Vamos a probarlo un poco Pero seguramente Cambie rápido A A otra vez A nuestro amigo Epan Tumulo del sol Uh Que movida Como mola además Entonces Es aquí donde se Puede enseñar el pacto Si Siempre y cuando Considere digno de ser Amo A aquel que lo intente Se está moviendo solos Vale Ya me puedo mover yo Tumulo del sol Vamos a cambiar A ver que pasa ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Oh my god Oh my god Bienvenido joven Anhelas tener un guardián Sí La estatua está hablando Me llamo Evan Petiwisk ¿Qué es Timoteo? Y he venido en busca De una deidad protectora En tal caso Deberás ganarte Ese derecho Poniendo a prueba Tu ingenuo Y tu coraje A partir cabezas Claro que sí Deberás enfrentar A los desafíos Del de arca Tú solo Yo solo Heredero De los Timoteo ¿Estás preparado Para poner a prueba Tu varía? Claro que sí guapi Ten mucho cuidado Evan Joder Quería usar a la chica Quería ver Cómo era jugar Con lanza y arco No bajes la guardia Y seguro que todo saldrá bien Vale A ver ¿De qué va esto? Y se quedan aquí Como NPCs Mola No tengo nada que llevar No hay ningún cofrecillo Ni nada Ojo Vámonos Venga hasta la una Bruto Voy a toser Por cierto Si guarda Lo vamos a dejar aquí Si puede ser ¿Dónde estoy? Bienvenido al desafío De ingenio Madre mía Aquí es donde patino yo Deberás completar Una misión De principio a fin Eligiendo el camino Correcto hasta el desenlace Si deshaces el camino Andado Serás castigado Supongo que este Es el comienzo De la historia ¿Cómo? El desafío comenzará Cuando leas el libro Para completarlo debes pasar Por todas las estatuas En el mismo orden Que indica la historia Hasta que completes El último capítulo Si te equivocas Tendrás que volver a empezar Así que presta atención A la historia Y piensa con cuidado Que rutas seguir Algunas estatuas Pueden moverse 90 grados Girando un timón Que verás cerca de ellas La orientación de las estatuas También juega un papel Muy importante en la prueba Cuando cometas un error A pesar de haber seguido Correctamente los pasos Fíjate con que Con atención Es la dirección Hacia la que la estatuas Está mirando Las casillas que pises Irán desapareciendo Detrás de ti Así que tendrás que Encontrar la solución Sin pasar dos veces Por el mismo lugar Si te atascas Reinténtalo con el menú ¿Aquí me guarda? ¿Me ha hecho un guardado? No, no parece Pero creo que me ha hecho El guardado antes Bueno Lo vamos a dejar por aquí Y no Porque voy a seguir grabando Así que nada más chicos Lo dejamos por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Yo ahora mismo Con esto otra vez Y nos vemos en el siguiente vídeo